Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Seguramente muchos de vosotros ya hayáis visto los nuevos teléfonos de Samsung Me refiero, obviamente, a estos teléfonos plegables que acaban de presentar, ¿no? Por un lado el Z Fold y por otro lado el Z Flip Y seguramente muchos de vosotros también sepáis que nosotros tenemos aquí en las oficinas el Z Flip Un teléfono que es tremendamente vistoso, que es un teléfono espectacular Y que digamos, este año yo creo que es una de las alternativas más interesantes que podéis encontrar Dicho esto, también es bastante normal que tengáis un montón de preguntas, ¿no? Sobre cómo funciona, sobre a qué vais a renunciar y demás, ¿no? Bueno, pues no os preocupéis porque yo lejos de resolveros cualquiera de esas dudas que tengáis Vengo a confundiros aún más Porque lo que os voy a enseñar hoy son aquellas funciones que son totalmente exclusivas de este nuevo teléfono, ¿vale? Dicho esto, vamos a meter la intro y os cuento Bueno, y antes de empezar, sí o sí deciros que si queréis conocer toda la información relativa a este teléfono Del hardware, etcétera Lo mejor que podéis hacer es pasaros por el canal de Topes de Gama, ¿vale? Porque si no está publicado ya la review completa Yo creo que poco le falta Y en su defecto, bueno, tenéis ahí nuestras primeras impresiones Dicho esto, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues como os comentaba antes en la introducción Vamos a ver aquellas funciones que son específicas de este teléfono, ¿vale? Sobre todo aquellas funciones que aprovechan ese formato tan particular que tiene Al ser un teléfono tipo concha Y digamos que tiene ciertas posiciones intermedias Que no son ni abiertas ni cerradas Donde el uso de las pantallas pues puede variar frente a lo que te puedes encontrar tradicionalmente Y vamos a empezar por la pantalla externa Una pantalla que obviamente salta a la vista Ha crecido mucho respecto a generaciones anteriores Y lo primero que te tengo que decir es que esta pantalla nueva es personalizable, ¿vale? O sea, no solamente le vas a poder meter un wallpaper Sino que también vas a poder hacer que vaya a juego con tu reloj inteligente, ¿vale? En este caso está muy planteado para que vaya a juego con tu Galaxy Watch 4 Pero bueno, no deja de ser un detalle muy curioso Porque aquí lo que nos vamos a encontrar Es que el diseño que tú hayas preparado O que tú hayas elegido para la esfera de tu reloj Es el mismo diseño que te puedes llevar a esta pantalla externa Obviamente Samsung también ha querido, digamos, utilizar nuevas funciones Que antes no estaban disponibles por las limitaciones que tenía, ¿no? Y de hecho ahora nos vamos a encontrar la posibilidad de utilizar widgets Vamos a poder utilizar ciertas aplicaciones Y también vamos a poder acceder a ciertas funciones concretas, ¿no? Respecto a los widgets, ¿qué te vas a encontrar? Bueno, pues básicamente la misma información que te encontrarías con el teléfono normal Es decir, pues yo que sé, un widget del tiempo El widget de los pasos que llevas O el widget, por ejemplo, del calendario Digamos que todo ese tipo de información Es la misma que vas a poder visualizar en esta nueva pantalla externa Y obviamente también vas a poder interactuar con ella hasta cierto punto Por otro lado también vas a tener acceso a ciertas funciones concretas, ¿no? Por ejemplo, responder una llamada Bueno, y yo sé que aquí me dirás Oye Antonio, pero ¿cómo vas a responder una llamada Si el teléfono está cerrado y el micrófono y el altavoz están en la parte interior? Bueno, pues obviamente Samsung ha pensado en eso Y lo que va a hacer es que cuando tú respondas una llamada en este modo concha Lo que va a hacer es activar automáticamente el altavoz, ¿vale? O sea, tal vez no es la mejor de las soluciones Pero sin duda alguna es una solución bastante válida También te diré que vas a poder acceder a ciertas funciones Como por ejemplo Bixby, ¿vale? Una función que a lo mejor no parece la más llamativa de todas Pero si te digo que con Bixby vas a poder responder mensajes sin tener que abrir el teléfono ¿Qué? La cosa mejora bastante, ¿verdad? Pero sin duda alguna lo que a mí más me ha llamado la atención Son aquellas aplicaciones a las que puedes acceder sin tener que abrir el teléfono ¿Vale? Me refiero a aplicaciones como por ejemplo puede ser Samsung Pay, ¿no? Digamos una función que está bastante bien Que puedas pagar con tu teléfono móvil Pero te diré que está aún mejor cuando simplemente no tienes ni que abrir el teléfono Activas Samsung Pay y solamente pasas el teléfono y listo, ¿vale? O sea, te olvidas directamente Aunque de decirte que tal vez la función más llamativa y en la que también Samsung ha hecho más hincapié Es el uso y manejo de la cámara, ¿vale? Probablemente la función más interesante o una de las más interesantes de todo el teléfono Porque ya habrás visto en muchas imágenes, en muchos vídeos Que puedes controlar prácticamente al 100% tu cámara sin tener que abrir tu teléfono móvil, ¿no? Digamos que nos encontramos ante una situación relativamente parecida a la que planteaba el Xiaomi con el Mi 11 Ultra, ¿no? Digamos que el hecho de tener una pantalla al lado de la cámara Lo que te va a facilitar es que puedas ver directamente qué estás grabando Y digamos que esa navegación que han integrado por gestos Hace que el manejo y el uso sea bastante más cómodo del que yo me podía esperar La verdad es que te tengo que decir que a mí la experiencia Después de estar probando esta pantalla externa Después de estar viendo la trasteanda y demás Me recuerda muchísimo a lo que te puedes encontrar en un reloj inteligente, ¿no? O sea, me explico un poco, ¿vale? El hecho es que tú cuando utilizas un reloj inteligente Lo sueles utilizar para ciertas funciones concretas, ¿no? Pues lo típico, vibra el teléfono y miras a ver si es una notificación de algo importante que te interesa o no O quieres consultar ciertas cosas concretas como, por ejemplo, ¿qué tiempo hace hoy? O a lo mejor quieres cambiar la canción, pausar la canción, si estás escuchando música, ¿no? Digamos que ese tipo de funciones sencillas Que suelen estar muy bien adaptadas a los relojes inteligentes Básicamente, esta pantalla externa lo que va a hacer es lo mismo Digamos que esas funciones sencillas, concretas Que no requieran mucho manejo del teléfono como tal Creo que están muy bien integradas en esta pantalla externa Pero volviendo a lo que estábamos hablando antes El tema de la cámara y los usos que tiene la pantalla externa Obviamente ya ha llegado el punto de empezar a hablar un poco más en serio de aquellas funciones Que ya son utilizando o aprovechando el teléfono ya abierto, ¿no? O sea, yo creo que el gran bloque o lo más importante de todo es la parte del Flex Mode, ¿no? El Flex Mode es el conjunto de funciones, el conjunto de, digamos, aplicaciones de cambios de interfaz Que el teléfono tiene cuando tú utilizas algunas aplicaciones concretas Aprovechando lo que te decía antes, ¿no? Digamos, esas posiciones intermedias del teléfono Digamos que eso se beneficia en ciertos aspectos Como por ejemplo separar la pantalla de tu teléfono móvil en dos partes Y obviamente cada una de esas partes va a tener funciones concretas El ejemplo tal vez más claro y el que más hemos visto es el de la cámara, ¿no? Como en la parte superior, digamos que quedaría el visor de lo que está apuntando la cámara Mientras que en la parte inferior lo que vas a poder tener son los controles de la propia cámara Además de todo esto, obviamente se beneficia de que cuando no abres completamente el teléfono Lo puedes apoyar en ciertas superficies Y puedes utilizarlo tanto con la cámara trasera como con la cámara frontal, ¿no? Digamos que manejarlo sin tener que utilizar tus manos También a destacar una función que se llama Auto Framing Una función que yo he visto muy por encima, ¿vale? Te lo digo ya de antemano Pero que es una función que me parece francamente llamativa Digamos que el teléfono lo que va a hacer es detectar a las personas a las que identifiquen la escena, ¿no? Y en función de dónde estén esas personas va a ser capaz de centrar la imagen, ¿no? Es como que va a hacer el enmarcado de forma automática Y lo que va a hacer es utilizar el diferente conjunto de lentes que cuenta el teléfono Para elegir la más apropiada pues para cada una de las escenas que tú estés fotografiando Pero obviamente ese Flex Mode que te comentaba antes va un paso más allá de solamente la cámara, ¿no? O sea, faltaría más que todo ese diseño utilizase solamente para beneficiar a la cámara Y es que ese Flex Mode también va a funcionar con otras aplicaciones Pero donde realmente va a brillar son con aplicaciones que estén desarrolladas por Samsung, ¿vale? Porque van a ser las que mejor adaptadas estén de todas ¿Quiere decir eso que no funciona con aplicaciones de terceros? No, o sea, es decir, con aplicaciones de terceros también funciona Lo que te vas a encontrar es un panel en el que vas a poder encontrar controles multimedia Controles de brillo, capturas de pantalla, etcétera, ¿no? Pero va a dar igual qué aplicaciones estés utilizando O sea, ya puede ser YouTube, ya puede ser VLC Ya puede ser cualquiera de esas aplicaciones Que el panel que te vas a encontrar va a ser siempre el mismo Hasta que, obviamente, pues los desarrolladores de cada una de las aplicaciones Se decidan a hacer aplicaciones y versiones optimizadas pues para este tipo de teléfonos Y otra de esas funciones que también tiene mucho protagonismo en este tipo de teléfonos En los teléfonos plegables es el tema de la multitarea, ¿no? Tal vez en el Z Flip en concreto se parezca mucho a una multitarea normal y corriente Donde simplemente abres dos aplicaciones Una en la parte superior y otra en la parte inferior Y que, obviamente, pues puedes ir redimensionando en función de las necesidades También que puedes ir alternando y cambiando, etcétera, ¿no? Digamos que esta función en este Z Flip, pues bueno Es igual que la que te puedes encontrar en tu teléfono móvil Pero que en el Z Fold en concreto sí que le sacan mucho más partido, ¿vale? De todos modos te digo ya que del Z Fold vamos a hacer un vídeo específico también Analizando y viendo estas soluciones específicas Y llegamos a una de las sorpresas que Samsung tenía preparadas Y que yo personalmente, pues es que, o sea, no me lo esperaba, ¿vale? O sea, no sé si tú a lo mejor te lo imaginabas, te lo podías oler Pero yo en mi caso, pues mira, fue una sorpresa mayúscula, ¿vale? Y es que Samsung Galaxy Z Fold y Z Flip son los primeros teléfonos Que son capaces de pasar la copia de seguridad de WhatsApp de iPhone En este caso a un teléfono Android, ¿vale? Todo esto obviamente se hace a través de la aplicación de Smart Switch Una aplicación que es propietaria de Samsung Y que poco a poco, pues veremos cómo llega a otros modelos también Pero por ahora son los únicos teléfonos que son capaces de hacerlo Eso sí, te digo ya que vas a necesitar un cable de Lightning a USB tipo C Para poder pasar la información Y por último, y no por ello menos importante One UI 3 adaptado a teléfonos plegables, ¿vale? Aquí es cierto también que el gran grueso de los cambios Los vamos a ver en el Z Fold y que en su momento ya anticipamos Algunos de esos cambios, ¿vale? Te voy a dejar la tarjeta para que te vaya generando aquí un poquito de hype ¿Vale? Porque ya te digo, haremos un vídeo específico del Z Fold No te preocupes, que en cuanto pueda lo hacemos también este Dicho esto, bueno, ya os digo, esto sería lo más llamativo Yo creo, lo más particular que tiene este Galaxy Z Flip Funciones que obviamente, que como te comentaba antes Sacan partido a ese diseño tan particular Y que yo creo que en líneas generales Samsung ha dado en el clavo, ¿no? Digamos que ha sabido aprovechar esas posiciones intermedias Para realmente ofrecer una experiencia de uso Que no puedes tener con ningún otro teléfono móvil, ¿no? Porque en ningún otro teléfono móvil lo puedes apoyar así Para que realmente quede una parte levantada, ¿no? Es cierto que a lo mejor tienes que renunciar a ciertas cosas O a lo mejor hay ciertos aspectos que no van a ser los mejores de todos Pero yo creo que esta es la típica cosa en la que Si tú eres consciente de qué cosas te va a aportar este teléfono Y qué cosas vas a renunciar Creo que puede ser un teléfono muy interesante A mí personalmente me ha gustado bastante, ¿vale? O sea, no sé qué os ha parecido a vosotros Dejádmelo aquí abajo en los comentarios Pues lo típico, o sea ¿Cuál es la función que más os ha llamado la atención? ¿O qué os hubiera gustado ver que no han metido al final? Bueno, todo ese tipo de cosas ya sabéis Aquí abajo en los comentarios o en las redes sociales, ¿vale? Por mi parte, pues poco más que contaros, la verdad Así que hasta aquí el vídeo de hoy Como os digo siempre, espero que os haya gustado Pero sobre todo que os haya resultado útil, ¿vale? Y ya sabéis que mañana tenemos vídeo nuevo Como todos los días, así que no os lo perdáis ¡Suscríbete al canal!